El coqueteo de Nagore Robles y Sandra Barneda en Conexión Honduras, Vengo de Novia, Te Gusto. La boda real británica, sin duda, ha sido el acontecimiento del fin de semana y tampoco pasó inadvertida al inicio de la décima entrega del programa SV, Conexión Honduras. Nagore, buenas noches, que vas vestida como si fueras a la Royal Wedding, tú crees que va a haber boda entre Isa y Alberto Isla, saludó la presentadora a la colaboradora, haciendo alusión al reciente enlace entre el príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle. La conductora del programa, de 42 años, también quería saber si la contertulia, de 35 años, cree que él es concursante de Supervivientes 2018 y su prometida se casarán después de los rumores de infidelidad que han surgido en las últimas semanas y que el gaditano descubrió en plató durante la gala del pasado 17 de mayo, cuando reapareció tras su aventura en Honduras. Lo que Barnett aseguró que no se esperaba es que su novia recogiese esa temática nupcial para lanzarle una cuestión que alimenta el sutil tonteo que la pareja suele tener en algún momento de la noche durante el espacio en el que ambas trabajan semanalmente. Realmente no, yo creo que no, respondió Nagore sobre la posible boda entre chavalita Pantoja y el padre de su hijo, antes de ir a lo verdaderamente importante para ella en ese momento. El tonteo en directo entre Nagore y Sandra. Vengo de novia, te gusto, preguntó, de repente, la gran hermana con una sonrisa picarona que dejó a la catalana sin palabras y al público aplaudiendo y ovacionándolas mientras Robles, vestida de blanco, no podía contener la risa. Está pensando Isa Pantoja, toma, te la ha devuelto. Me la ha devuelto, Isa, dijo la barcelonesa, eludiendo la pregunta de su chica, antes de cambiar de tema y volver a la escaleta del programa. Sin embargo, a pesar de no contestar a su comentario en ese momento, más tarde, Barneda le devolvió el guiño a la vasca mientras hablaba con Alejandro Albalá sobre las últimas palabras que Sofía Suezcún había dicho sobre él, a lo que el cántabro respondió que su esnovia le enloquecía. Eso me ha puesto. Sí, sí, lo de me lo enloquece, además teniendo a Nagore al lado, afirmó la presentadora, levantándose y reconduciendo de nuevo la situación, mientras su pareja la miraba con cara de sorpresa por el piropo. Gracias. 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 Gracias.